... ... ... ... ... ... ... final azul-ANA Daniel Márquez Rafael Llávez ... ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Andrés Bleed? ¡Ay! Bueno, discutimos en otro ámbito. Una pérdida de tiempo. Espalda, espalda. Espalda, espalda. 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 Espalda, espalda. 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 Sí, súper peligroso, ¿no? ¿El chico es un chino? Sí, súper peligroso, ¿no? Sí, súper peligroso, ¿no? Sí, súper peligroso, ¿no? Sí, súper peligroso, ¿no? Sí, súper peligroso. Sí, súper peligroso.